Actualmente el señor presidente está en los Estados Unidos asistiendo a una serie de actividades naturales de su puesto, aunque han dicho que Estados Unidos lo habría mandado a buscar por vía de la Organización de Estados Americanos, OEA, para seguir presionando y bajando líneas sobre el asunto migratorio, para seguir presionando para que República Dominicana cada vez haitianice más de lo que ya ha haitianizado, no solamente el territorio, sino la entrega gratuita para Haití y costosa, onerosa para República Dominicana de nuestras clínicas, nuestras clínicas, estoy hablando de nuestros hospitales estatales, de nuestras maternidades, de nuestras escuelas y de otros servicios que con nuestro presupuesto, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro sudor, sigue el gobierno del señor presidente Luis Abinader, tal como lo hizo Danilo Medina, tal como lo hizo Leonel Fernández y del mismo modo como lo hizo Hipólito Mejía, entregando nuestro dinero para mantener a aquellas personas que vienen a utilizar nuestros recursos de forma ilegal. Pues, como recuerdan, el escándalo de esta semana ha sido la incautación, la confiscación, por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de un megamillonario o costoso avión atribuido para el uso de Nicolás Maduro, un avión de 13 millones de dólares, el cual fue llevado incautado después de cumplir con acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y República Dominicana por vía de la Procuraduría General de la República y, al ser cuestionado sobre dicha situación, el señor presidente de la República, don Luis Abinader, en la rueda de prensa La Semanal, negó tener conocimiento de ello. Entonces, vamos a ver una imagen del presidente conjuntamente con el canciller Roberto Álvarez, quienes formalmente negaron conocer la presencia de un avión atribuido para el uso de Nicolás Maduro. Oiga bien, que el canciller y el presidente de la República, luego de tres meses aquí en un hangar del aeropuerto internacional de Ligüero, desconocían. Vamos a suponer que desde mayo lo desconocían. Pero lo que usted respondió, con todo respeto, señor presidente, en la rueda de prensa La Semanal, que usted desconocía, a la hora de entregar, que vinieron incluso, lo incautaron y lo llevaron al aeropuerto de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, en Estados Unidos, en el distrito sur de la Florida. Entonces, eso pasó de un día para otro. Usted dice que no hay pruebas de que el avión esté a nombre de Nicolás Maduro, que no hay pruebas y que Venezuela demostró que no está a nombre del estado venezolano como país. Vamos a creer que así sea, en papeles. Entonces, a mí se me ocurre preguntar, y si está a nombre de un testaferro, sea venezolano o sea dominicano, ¿qué va a pasar? Van a callarlo, van a seguir ocultándolo. Por eso, no quisieron o no estuvieron en la condición de responder cuando se le preguntó, y entonces, ¿a nombre de quién? También decir que no se sabe. Ahora viene la pregunta del millón. Quizás yo, como soy un viejo brutísimo, viejo, ya antes era panzón, pero ya me rebajó la salud, de Jacagua, quizás por bruto que yo soy, no lo entiendo. Entonces, si no era de Nicolás Maduro, si no era del gobierno venezolano, entonces, ¿por qué lo incautó Estados Unidos? Meyo, ¿tú qué sabes de eso? Realmente, si no está siendo un avión en la categoría de sancionado, si no pertenecía, repito la pregunta o las preguntas, si no estaba atribuido a Nicolás Maduro ni al gobierno de Venezuela, entonces, no podían confiscarlo porque no estaba violando ningún acuerdo de las sanciones que tiene Estados Unidos sobre Venezuela. Lo que usted le está diciendo a República Dominicana, señor presidente, con todo respeto es que sin ser de Nicolás Maduro, sin ser del Estado venezolano, entonces sí lo incautaron. Y que tenían días y días, por vía de la Embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cumpliendo con todo lo que hay que cumplir para que se autorizara la salida. De verdad, de verdad, de verdad, que no, entonces, sin ser de Nicolás Maduro, sin ser del pueblo venezolano, entonces se permitió la incautación y lo entregaron. De verdad, señor presidente, que la próxima pregunta es, ¿de quién? ¿A nombre de quién? ¿Con qué carta de ruta? O aterrizaron así, ven, ay, no, mira, hay un aeropuerto, déjame tirar ahí. No, sabemos que no es así, Junta de Aviación Dominicana, el IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, ¿a dónde están las respuestas? ¿A nombre de quién? ¿Quién fue el piloto? ¿A nombre de quién está la matrícula de ese avión? Pero oigan lo que sale anoche, informado por Listing Diario. Otra aeronave asociada al régimen del presidente Nicolás Maduro se encuentra supuestamente bajo custodia militar. También hay que preguntar, entonces, a la Fuerza Aérea que dirige el general Suárez, hay que preguntar al ministro de Defensa, Fernández Onofre, si está bajo custodia militar desde hace varios meses, oiga bien, hace varios meses y el presidente no sabe nada, en el aeropuerto de Ligüero. Es un avión Falcon 900EX, matrícula venezolana Yankee Víctor 3360, en un hangar cerrado y estaría siendo vigilado 24 horas por personal militar. Señor presidente, quisiera creerle, pero prefiero dejar las preguntas porque van a tener que decir a República Dominicana a nombre de quiénes, porque ya son dos. El primero, si no estaba a nombre de Nicolás Maduro, ni del Estado venezolano, a nombre de quién estaba ese avión. O también lo desconocen. Entonces, si lo desconocen, hay que llevarse de paro a la Procuraduría General de la República, a la Fuerza Aérea, al comandante de la Fuerza Aérea, al ministro de Defensa, y también hay que ver si esto no estaría tocando a la Junta de Aviación Civil y el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Pregunto yo, tal vez me responden. Saludos cordiales. Usted está en el aire. Esto es, dígame usted, en Radio Nacional y también Luna TV Canal 53. Usted está en el aire. ¿Con quién hablo y desde dónde? Sí, bueno, buena, buena, buena tarde, Benoit. Saludos, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo, por favor? Desde San Carlos. ¿Cómo está usted, don Alejandro? Cuénteme, está en el aire, dígame usted. ¿Con Alejandro? Era lo que yo te decía ayer, Benoit. Sí, sí, lo escucho. Carlos, ¿cómo está usted, don Alejandro? Muy bien, ¿y usted? Estamos bien. Adelante, don Alejandro. Ese avión vino solo ahí. Ese avión vino solo ahí. Ah, de ninguna manera. De ninguna manera. Tuvo que llegar con carta de ruta. Tuvo que llegar con piloto, carta de ruta y a nombre de alguien. El gobierno con él, el gobierno con él, un... Tuvo que llegar con carta de ruta. El gobierno debía poner, el gobierno... El gobierno debía hacer, da, da, un término de tiempo, o sea, da una tensión de tiempo y el que no lo reclamaba en ese tiempo, el avión puede estar desde aquí. Querido, ¿usted cree que no lo sabían? Lo que hay que ver es si no hay un testaferro que esté siendo protegido. Claro que lo saben. Claro que el avión no iba a salir de aquí sin establecerse que era propiedad atribuida, aunque fuese a través de otra persona, a Nicolás Maduro. Eso no lo cree nadie. Al contrario, lo que hay que preguntar ahora es a nombre de quién estaba ese avión. Y el otro también, a ver si hay algún testaferro, sea venezolano, sea dominicano, norteamericano, de donde sea. Me van a decir que no saben realmente a nombre de quién. Lo que hay que ver es por qué no quieren decirlo o a quién podrían eventualmente estar protegiendo.